Y optaron por liberar, aparte de la caminata, que era una cuestión que ya venía con un horario un poco restringido, pero venía, se agregó la caminata deportiva, que es una caminata un poco más acelerada, el trote, se agregó tenis, pádel, se agregó ciclismo y golf. Creo que eran esas todas las que se habían agregado. Obviamente golf a nosotros no nos afecta, no hay. Las demás sí, se pueden empezar a practicar. Esto ya se había puesto en vigencia a partir del jueves pasado, o viernes pasado. En lo cual tenía un horario muy restringido también por la mañana, era de 7 a 13 o 7 a 14, una cosa así. Que era inviable, o sea, la mayor parte de la gente no podía realizarlo. Todos los municipios, chicos como los nuestros, hicieron el mismo reclamo. Por favor, espándanos el horario o adapten el horario a las necesidades de nuestra localidad. Esos mismos reclamos fueron todos por escrito al COE. El COE lo observó y llegó una nueva modificación que dice que toda localidad que sea zona blanca, es decir, que no tiene casos, y sea menor a 10.000 habitantes, puede utilizar el horario corrido, completo, de 7 a 18. Eso nos cambió bastante la perspectiva, y hoy la gente se liberó, digamos, en un montón de horarios para poder hacer algo de actividad física. Siempre con la modalidad esta de los documentos, los pares e impares. Las personas que tienen terminación de número impar salen los días impares, los días pares, los días pares. ¿Esto es de lunes a lunes? De lunes a lunes. Toda la semana, completa. Bien. En cuanto a estas nuevas actividades que se flexibilizaron, Marcelo, ¿siempre tienen que ser individual? Por ejemplo, en el caso del ciclismo, en el caso del trote, ¿o pueden salir de a dos respetando alguna distancia? Mirá, normalmente recomiendan que sean individuales. Si salen de a dos, lo que piden o sugieren es que respeten una distancia mínima de 3 metros entre uno y otro. En el caso de tenis y pádel, que involucran a los clubes de Noettinger, digamos, ¿esto ya es una determinación del club? ¿Se han juntado, se han reunido con algún directivo? ¿Se está planificando la vuelta a estas actividades? Yo tuve llamado de parte de los dos clubes, preguntando cómo lo tenían que hacer. En realidad, cada club tiene la libertad de decidir si lo hace o no lo hace, no tiene la obligación. En el caso de hacerlo, tiene que tener todos los recaudos necesarios para cumplir con las normativas de higiene y de seguridad que requiere esta situación.